Vosotros queráis, ¿eh? Ahora sin cobras, es que esa misión era imposible llegar a eso sin... O sea, era literal imposible sin los cobras. ¿Seguimos testeando? Vale. ¿Seguimos testeando? Vale. Pues capítulo número 5, la horda que valga hacia el oeste. Nos vamos. A ver qué vaina. Vale. Gran Khan, nuestros asesinos están ocultos en estas carretas de mercantías. Cuando estén cerca del Shah de Persia, los asesinos atacarán. Sin su líder, los persas caerán como la hierba bajo nuestros cascos. Cuidado, Gran Khan. Si los persas ven nuestro ejército, no aceptarán nuestro regalo. Y vosotros. Oye. Traemos regalos para el Shah. Pueden entrar. Nuestra ciudad de Samarkand está justo tras esa colina. Amrmendú. ¿Seguimos? ¿Qué es la horda de Genk Khan? ¡Estamos condenados! Pobre Coten. Vale Tras atacar su retaguardia La horda de Gengis Khan está muy debilitada La horda de Ordu el Lobo recientemente reforzada Hasta las puertas de su venganza Gengis Khan tiene un límite de población de 100 unidades Con el asesinato del Sha Los líderes persas son un enemigo mucho más inofensivo Los persas esperaban su regalo Si no lo recibían pronto Podían declarar la guerra en contra de Gengis Khan Los dos ejércitos mongoles estaban divididos Y no podían reunirse antes de llegar a Samarkand La horda de Ordu ahora cuenta con cañones de asedio Y artiros manuales gracias a la conquista de China Y los mongoles en Naranjado se habían reunido en el este Cerca de Samarkand donde instalar un campamento Otro ejército mongol a campo en el norte La horda está a las órdenes de Subotai Cuya intención es invadir Rusia Cerca de su campamento ya hacen las tierras de los Kipshaks en verde Ellos son un pueblo nómada como los mongoles Pero eran bastante más débiles debido a su pésimo líder Al oeste del mapa estaba bajo control de los rusos Ellos podían ser una amenaza desde temprano Pero con el tiempo sus espadachines y boyardos Nos fueron rival para los mongoles Solo se cuidaron de sus ariedes El se ha regido el imperio persa Desde Samarkand Una ciudad bien protegida y fuertemente fortificada en el sur Los persas se defendían con ferocidad Sobre todo con sus imponentes elefantes de guerra Arqueros montados y galería pesadera Muy probable que también construyan armas de asedio Pero como lanzapiedras y escorpiones Para derrotar a los persas Los mongoles tuvieron que destruir el palacio del Shei Y todos sus castillos ¿Y qué me enviaron los mongoles? Sin duda un soborno para rogarme que no los aliquide ¡Rápido! ¡Debemos atacar al Shah! ¿Qué es esto? ¡Traición! Betraya Ahora los persas serán un blanco más fácil ¡Morimos por Gengis Khan! Señores feudales Hay una facción Debía haber anticipado una traición de los mongoles Pretenden atacar Defended a Samarkand Vale Van a atacar a los rusos Subotai Y de hecho ha derrotado a los rusos Gente se está marcando Yo soy el aceite de dios He sido enviado para asolar la tierra de los hombres injustos O sea es ¡Hola Víctor! ¿Cómo estamos? Buena quote aquí, eh, Dani Setis Rasaldín Hamadani Eres un falso Mentiroso ¡Eddie! ¡No! Dale otra oportunidad Pero estate preparado por si acaso Estoy a tope, jefe de equipo Saco la espada ¡Pero qué pasa! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Carga y pausa ¡Sí! Voy a hacer una captura No, esta es de la anterior Hay que reiniciar Hay que reiniciar Hay que reiniciar Gran Khan Nuestros asesinos están ocultos en estas carretas de mercantías Cuando estén cerca del Shah de Perra ¡Qué guapo, Dani! Los asesinos atacarán Muy nice ¡Qué guapo, Dani! Los persas caerán Como la hierba Bajo nuestros cascos ¡Cuidado, Gran Khan! Si los persas ven nuestro ejército ¡Qué guapo, tío! Muchas gracias, Dani Por el guiño ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! Muchas gracias, tío Muchas, muchas gracias Fresquísimo, tío Hay mucho más en los siguientes mapas ¡Buah! ¡Buah! ¿En serio? ¡Qué grande, Dani, tío! ¡Qué grande! Por esos señores feudales ¿Qué? Hostia 39.000 de puntuación Escúchame ¿Por qué me enviaron los mongoles? ¡Qué grande, Dani, tío! ¿Qué es esto? ¡Cata, crack, eh! ¡Hombre, estos niños están guapísimos! ¡Hombre, estamos, gente! Estaban por... Salíamos por aquí, tío Estos detalles son... Tío, son una pasada Para mí son una pasada Esto es lo que dice Rashaldin Por eso yo le digo ¡Setis, tío! ¡Soy yo, gente! ¡Soy yo! Está Eddy Y está Jota, tío También A ver Les hago captura Les hice captura, ¿vale? Les hice captura a todos Mata a Gengis Khan Encuentra a Subotai Ya lo veré cuando subes a YouTube Fantástico, tío Venga, Álvaro Cuídate mucho ¡Qué ilusión, tío! ¿Sí o no? ¡Qué ilusión, mi hermano! ¡Qué ilusión! Está chulísimo eso, tío Ahí te has coronado, Daniel Ahí, ahí Te has coronado Ahí te has coronado Ahí Sí, sí, sí Capaz y lo pongo en mi currículum Vitae, dice Jota Venga, otra yurta Let's go Ahora ya es un poco empezar de cero Entiendo Llegar hasta más adelante No sé si luego nos darán más ayuda Lo de Rasaldín es lo que le contestaste tú a décimo Cuando le preguntó Los campos catalán únicos en difícil Sí Pues buen guiño, Dani Me mola mucho, tío El mejor crossover de la historia Avengers Infinity War No Esta, chit La campaña de Orlo, el lobo, tío De Daniel Que Rasaldín decía de Gengis Khan Pero que bueno Claro Rasaldín Escribe muchas cosas Al final Pero también Rasaldín Pensad que está contratado por los mongoles Para escribir Pero está contratado Tras la muerte de Gengis Khan Entonces Él Bueno Pues escribe lo que Lo que Lo que se quiere Lo que se quiere transmitir La figura del Gran Khan No la realidad ¿Vale? Un poco como la historia secreta De los mongoles Entonces pues bueno Por ejemplo Esa parte de Soy el azote de Dios Y he venido a castigar A las gentes Porque sois unos impuros Y unos tal Y unos no sé qué Eso no es No es así No es No creo que Gengis Khan No me entra en la cabeza No vería yo a Gengis Khan Entrando en la mezquita De Zazesa Marcanda A decir eso ¿Sabéis? Lo veo Muy poco probable O sea Con esa elaboración ¿Sabéis lo que os digo? El azote de Dios ¿No? Que es No sé No lo veo Pero No lo podemos saber Evidentemente No había una cámara Detrás de Gengis Khan Grabándole como si fuera The Office A ver qué hacía O qué no hacía ¿Entendéis? Pero Yo creo que En esa parte Rashaldin lo que hace Es convertir A Gengis Khan En un portavoz De Dios En su testimonio ¿Entendéis? Lo convierte en Un profeta En la mano armada De Dios El azote de Dios ¿Entendéis? Licencia artística Más que nada Que él trabajaba Para los mongoles Entonces Él trabajaba Para el ilcanato Entonces Lo que tenía que hacer Era Pues dar jabón Dar jabón ¿Entendéis? Dar jabón No tiene más misterio Es como Marco Polo Que está trabajando Para Kublai Khan Y Kublai Khan Es Dios en la tierra Para Marco Polo En el libro De las maravillas No va a ser Un mindonde ¿Entendéis? ¿Sabéis? Claro Está trabajando Para él Entonces pues Hace todo lo posible Por agradar Por caer bien Que llorito Vale Aquí hay piedra Que igual tampoco es mal A sacar piedra No es mal A sacar piedra Porque podemos poner Muchas torres Por cierto Mirad la de yurtas Que he sacado En un momento Para Para el tema De la población Rotia Muchas gracias Por el follow Igual se ha deslado A dos sombras Es lógico Era Tamerlan Sí Mi personaje Es Tamerlan Sí Está Kotenkan Que en la versión original Creo que ya No sale Kotenkan Se habla De su pésimo líder Pero no se habla Nada más Ese trío de señores O sea en el libro De las maravillas En el libro del otro Para porque sería Demasiado desfase Demasiado desfase Para tu banda En los santuarios No puedo meter Las reliquias Sad Sad Momento Son canes Son canes ¿No? El NPC De J y de Y de Eddie Son canes El NPC De can Creo El modelo De can De unidad Amor mindu Amor mindu Un servidor Un servidor creía Que iba a ser La IR Claro En un rollo Mongol Igual es más raro Vale 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 Bueno Es poco a poco Ahora el escenario No veo que la IA Es Chill Y tal La IA La IA es un poco Florentino ¿No? En plan Oye Florentino Y Y Y Mbappé ¿Qué? La IA Tranquilo 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 Yo a la IA Bueno ¿Qué? Los arietes ¿Qué? Y la IA Tranquilo Tranquilo Tic Tac La IA Tic Tac Tic Tac Por esta campaña Por la que acabé Cogiendo odio A la campaña De Kotem Pues ¿Y eso Daniel? Cuéntanos El proceso creativo De De la campaña Esa campaña No había por dónde Cogerla Ni en los desencadenadores Ah ya Porque es un poco Es Quizás al ser más moderna Es más Es más particular Es un campañón Eh Kotenkan Lo que pasa es que es difícil Kotenkan Siempre lo digo Me parece una campaña Mogollón de complicada Kotenkan Tío Pero Re chunga Buenas noches Buenas noches Lourdes Que descanses El tercero Koten es uno que tienes que construir un muro de casas porque te ataca muy temprano cuando aún estás en feudal. Sí, el tercero o sea, el tercero de Koten en difícil yo lloré tinta lloré sangre más que tinta, lloré sangre para hacer ese escenario. Fue denuncial, tío. Es que ahora que me estoy acordando de él, ese escenario es demencial, absolutamente demencial tiene ese rollo de que te ataca muy pronto con una horda enorme de jinetes, arqueros a caballo y tal es salvaje y no te deja escapatoria ninguna. Además tienes como el campamento como rodeado, ¿no? Por árboles setos y famosos salgo en una campaña de leche Sí, son objetivos claros, eso sí es eso es de alabar en la campaña esta de Dani, ¿eh? Eso a mí me mola mucho. Ya me conocéis que a mí me gustan las cosas claras y el café espeso, tío y algo bueno que tiene esta campaña es justamente eso, que te dice ¡Haz esto! Mata a Gengis Khan y encuentra a su botai Sí, sí, es una risión Koten Khan es Koten Khan es una risión sobre todo ese escenario pero en suma en suma la campaña es crazy stuff La de Koten la de Koten dice que los desarrolladores no supieron ni lo que ponían porque había cosas que ni siquiera usaron todo era ultra random Yo ya os digo que la campaña está chula porque no deja de ser una campaña oficial y tiene como ese aura de está hecho con cierto profesionalismo, ¿no? o está hecho por profesionales al fin y al cabo y... pero aún así es una campaña jodida, tío justamente por eso porque tiene partes que es coñita guau guau Es durita Koten Khan es una campaña dura dura ¿Os parece la más difícil del juego, Koten Khan? ¿Eh? O sea, ¿cuál es la más difícil del juego? Eduviges o Janchitska en difícil Gajamada 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 no la jugamos hace poco nosotros aquí en difícil ¿Fue Gajamada la que jugamos? Sí, ¿no? ¿Jugamos con Gajamada hace poco, no? Creo que sí Antes de que me fuera... Antes de que me viniera a vivir aquí Creo que jugamos Gajamada La más difícil es Leloy Sí, Leloy es muy chungo Leloy es muy chunga Sobre todo tiene la tercera misión Creo que es eso Para tirarse por un barranco, tío Fue Gajamada Janchitska la cuarta me pareció muy difícil pero las otras son ok William Wallace Ha llegado Wallace Por cierto, tengo Tengo aquí, de hecho Una lista De cartas Que se van a venir Cartas nuevas Con su sonido correspondiente ¿Queréis que os las enumere? ¿Queréis que las enumere o no? Tengo De momento Voy a seguir apuntando Tengo del New Vegas Para poner clips Tengo el Cuando le disparé a un niño En la cabeza Tengo La abuelita O sea A Lily El sonido de Lily Diciendo La abuelita Regalo para ti Luego tengo Yo disparándole a un perro Que también hay un clip Y yo diciendo Un perro Y disparándole en la cabeza Luego del Age Tengo Para poner Ha llegado Wallace ¿Vale? Para que el clip De la fuerza de Españita Sea carta ¿Vale? Luego Una carta de Las hordas de Gengis Khan Y otra de Saladino Donde vas con ese gran ejército ¿Vale? Y luego He pensado Del Assassin's Creed 2 El clip de No parlo de vaginas Pero Tengo que Seguir Pensando más cosas Ha llegado Wallace Será carta Sí Será carta con sonido Como las del Siri Y así Denunciaba peta Por crueltar animal Este canal está afunado Desde hace ya tiempo No No tiene remedio A ver si me da tiempo A A ponerla Así eso A hacerlas A ponerlas Lleva Un buen rato Alguno del The Last of Us Hay clips muy buenos Míos en el The Last of Us Hay clips Buenísimos En el The Last of Us Míos A ver que se me ocurre Te voy a seguir dándole vueltas Todo esto se me ocurrió Todo esto se me ocurrió En el trabajo Y lo apunté De hecho En el trabajo Seto centrado En el trabajo Como podéis comprobar Bueno Que vaina Voy a ir a atacar Vamos a terminar la campaña Dani No te rayes La vamos a terminar Nos lleve más Hay que usar más trucos Menos trucos Pero la vamos a terminar Hombre Está guapísima Ahora quiero ver Qué pasa con mi personaje Ahora quiero ver Qué pasa con mi personaje Los de jefe de equipo Oh, ese estaría muy guapo Sí, estos días Si queréis Alguna noche Podemos hacer un rato De Just Chatting De ver clips Y ver qué clips Os molarían para cartas ¿Sabes? ¿Sabes? Estaría bien hacer Un ratito de Profesor no entiende Eso dice el alumno Setis Ha llegado Wallace Se acercan las hordas De Genghis Khan Eso es lo que Si estuviera trabajando En un cole normal Eso es lo que pensarían Mis alumnos Cuando llegué a las clases Mirad Se acercan las hordas De Genghis Khan O ha llegado Wallace Pero ha llegado Wallace Tiene connotaciones positivas No sé si mi llegada Tendría connotaciones positivas Este es un cole público O particular Aquí en España Hay tres tipos Públicos, concertados Y privados ¿Vale? Yo no trabajo en un cole Yo trabajo en un centro educativo Para adultos ¿Vale? Entonces mis alumnos Son de gente Adultos Y es concertado Mi plaza Es concertado Es decir Que recibe dinero Público Para Funcionar En un geriátrico No No Os sorprendería Lo que os voy a decir Pero Si no me equivoco Casi la mitad De mi alumnado Tiene entre 18 y 25 años Así les digo Igual casi la mitad Es particular Pero O sea Está bajo las normas O sea Funciona bajo las normas Del estado ¿Vale? Yo tengo que trabajar Bajo las normas De De la pública Igual Pero lo lleva En mi caso Pues Una organización religiosa Una empresa Es sobre todo Yo sobre todo Tengo gente Que Que o bien Dejaron de estudiar Por X razones O no pudieron Sacárselo en su momento Contalo Pascual Por regla general Los chavales Que tengo No es tanto Que tuvieran que ponerse A currar Con 16 años Sino que Estaban haciendo El El Gamba Con 16 años Muchos de ellos ¿Sabes? El Gamba A niveles Estratosféricos Estoy hablando De líos de drogas Líos de ¿Sabes? Peña que Que se metió en líos Muy joven Y Y que Ha Ha pasado unos años Y Necesitaba Cosas Claro Es Es más Ese Ese rollo Que lo Que señores mayores De hecho Yo Llevo He dado ya Dos asignaturas ¿Vale? He dado una De geografía Y ahora estoy dando Una de historia Y Yo no he tenido Ningún Ninguna Persona De más de Cuarenta Y Pocos No he tenido Una persona De más De cuarenta Y pocos A ver Están Están estudiando Porque quieren Pero al mismo Tiempo Quieren sacárselo Lo más sencillo Que puedan ¿Sabes? O sea No les gusta Una mierda Estudiar Nada Nada Pero nada Cuando os digo Nada es Nada Cero Dime lo que Va a caer En el examen Porque evidentemente Quieren el título ¿Sabes? Quieren el título Y no Tanto los conocimientos Los conocimientos Les dan igual ¿Entendéis? ¿Qué tal? Que Si me permitís Mi percepción Es que También cometen Un error Al no querer Querer solo el título Y no los conocimientos ¿No? Porque Los conocimientos Es lo que En última instancia También les va a venir muy bien ¿Sabes? Sí Tienen unas circunstancias Pues Duras Muchas veces Duras ¿Sabes? Personas que Yo que sé La mayor parte También os digo Son mujeres ¿Vale? La inmensa mayor parte Igual el El 70% Del alumnado Son mujeres ¿Vale? Y Y Y muchas de ellas Pues o se metieron en líos Algunas de ellas Se quedaron embarazadas Por ejemplo Muy jóvenes Y Tuvieron que dejar de estudiar Por X razones O sea Cosas Cosas Son gente normal Son gente normal Normal Lo que pasa es que tomaron Muy jóvenes Decisiones Erróneas No le No le busquéis más Tres pies al gato Ni han estado en prisión Ni hostia Santi Muchas gracias por el follow No No más O sea No tiene más misterio Es literalmente peña Que Pues No En su momento No hicieron según qué cosas Y tomaron otro camino Y no tenían a lo mejor A nadie Que les dijera No ¿Sabes? Te lo tienes que sacar ¿Sabes? O tienes que Tal O por aquí no O tal ¿Sabes? Es que las circunstancias Son muy complicadas A veces ¿Sabes? Gente normal Pues que Circunstancias O elecciones Pues Tal ¿Sabes? Otra vez Bert El encargado Orlu se ha vuelto a marchar El Paj Orlu A.K.A. Also known as El Paj Hola Lucho Le puede pasar a cualquiera Sí A ver Sí 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 Coño Me han puesto barricada Aquí Verde es el verdadero Khan Sí Sí, sí A cualquiera A cualquiera A cualquiera Que tú tengas Unas condiciones Por tu nacimiento O sea Yo que sé Todo el mundo está en riesgo De caer en eso Si tienes una O sea Unos resortes Económicos Económico Familiares Es más difícil Pero También te puede pasar Yo de hecho Yo de hecho Conozco Peña Que Mira a Gengis Khan Yo conozco Peña Cuya familia Tiene mogollón de pasta Pero como A lo mejor el chaval Se metió en el mundo De las drogas Tal Y cagó Maté a Gengis Khan Ahora la venganza Está completa Sin embargo Todavía quedan lobos Por liberar Encuentra a Subotai Este fue sencillo Igual no debería haberme dado la victoria ahí Tenía que haber encontrado a Subotai ¿No? Anyway Está Por aquí ¿No? El siguiente escenario Habrá que ir a liberar los lobos De Subotai Seguro Seguro No solo personas contra las personales Mi hija el otro día me decía lo mismo Lo del examen Y ya está Era inglés Yo le explicaba Que no aprovechaba una formación Cinco horas por semana De un idioma Ahora que no tiene otra cosa que hacer Es condenarse a pagar Y hacerlo después Pagando y sin tiempo True Sí O sea Sí Sí Lo que pasa es que con 16 años O con 13 O con 15 Tú no tienes esa En tu mente no entra eso ¿Sabes? Muchas veces Hornus sigue cachondo Steel Sigue Sigue La ley del La ley del pavo La edad del pavo Es muy complicada ¿Sabes? Hacerles entender esa realidad Es muy complicada Es muy complicada Muy complicado Pero bueno Se acaba entendiendo Según qué edades Es tarea de los padres Sí Sí Pero también Hay peña que a lo mejor Pues pierda a sus padres O no están presentes Sus padres Es que Hay La vida Hay muchos casos Por ahí Cotenkan Con los estandartes en alto La siguiente misión es con Coten O sea Es en la campaña de Coten Bueno mi gente Yo con esto Pues lo voy a dejar por hoy Yo creo que es Yo creo que es Tienes 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 Tienes